Hola amigos. ¿Cómo están? Bueno como ya saben todos estamos en el mes de día de brujas así que me cambie de perfil porque yo quiero aparecer tan espeluznante y así pasarla muy bien suscríbanse, dale like, comenta algo más positivo. Porque me me andan tirando hate y troleándome y activa la campanita para que no te pierdas mis vídeos. Bueno nos vemos, soy EvilSantiTJR y te deseo buenas noches. Gracias.